Oh Dios mío Hoy vengo delante de ti una vez más Padre De misericordia de mí, oh Dios mío Por tu grande amor inagotable, Padre Borra la mancha de mis pecados, oh Dios mío Quita toda mi maldad Y borra todas mis rebeliones, oh Dios mío Por reconozco que he pecado contra ti, contra ti, Dios mío Y hice lo malo delante de tus ojos Y grandes son mis faltas Y grandes son mis culpas, oh Dios mío Perdóname 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 He pecado contra ti Te he fallado mi Señor Perdóname Perdóname Restáurame Oh mi buen Jesús He pecado contra Ti Te he fallado mi Señor Perdóname Resáurame Oh mi buen Jesús Saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada, oh Dios Sácalo Y mi buen Jesús Saca todo lo malo de mí Es todo lo que no te agrada, oh Dios Sácalo Oh mi buen Jesús Y lávame Y límpiame Hoy de toda mi maldad Y lávame Y límpiame Hoy de toda mi maldad Padre Padre Saca todo lo malo de mí Todo lo que no te agrada, oh Dios mío Lávame Lávame Y seré más blanco que la nieve Cree en mí, oh Dios mío Un corazón limpio Y renueva Y renueva un espíritu recto dentro de mí Barro soy en tus manos Barro soy en tus manos Y tú el alfarero, Dios mío Vas de mí Como tú quieres, oh Dios mío Y saca todo lo malo de mí Y todo lo que no te agrada, oh Dios Y saca todo lo malo de mí 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 Límpiame de toda mi maldad Lávame, límpiame de toda mi maldad Gracias Padre, gracias Dios mío Ahora cantaré de tu perdón Ahora cantaré de tu amor inagotable Te amo Dios mío Te amo 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 Te amo